Estas son las noticias de hoy, 14 de mayo Fue lanzado el tema de la serie Resident Evil de Netflix que se estrena el 14 de julio Los seguidores de Johnny Depp iniciaron una campaña para recolectar firmas en Change.org Para que el actor vuelva a interpretar al capitán Jack Sparrow Pensé que el actor ya indicó que no volverá a interpretar a este personaje Malditos de Disney ¡Qué bien! Se anunció el retraso de los videojuegos Starfield y Redfall Que ahora llegarán en la primera mitad del 2023 ¡Qué mal! Activision está trabajando en una versión móvil del videojuego Call of Duty Warzone Este proyecto lleva como nombre código Call of Duty Project Aurora ¡Qué buen servicio! Lamentablemente el pasado 8 de mayo falleció el actor Fred War Que es recordado por ser el coprotagonista de la película Tremors ¡Wilkame! Rubocop llegó a Fortnite y solo por 1.800 pavos podrás obtener el Steam, la mochila y el gesto Si realizas la compra no se olvide de utilizar el código de creador Neowakahoshi en la tienda de Fortnite ¡Wilkame! ¡Wilkame! Si el video te gusto dale me gusta y comparte ¡Búscanos para más contenido! ¡Somos Geekforge Perú! ¡Oh bueno!